¡Muy buenas! Seguidores del Cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y sí, soy yo, soy Cromo FC que como veis, pues he cambiado, ¿vale? Me he afeitado ya, por fin me he cortado el pelo y es que, a ver, os voy a ser sinceros, no sabía cómo cortarme el pelo aquí en Alemania, no me fiaba, yo qué sé yo soy así, soy un poco especial, así que nada, ya por fin me he cortado el pelo y todo el rollo y he dicho, me voy a cortar el pelo porque es que YouTube me está desmonetizando todos los vídeos que subo entonces debe ser que, yo qué sé, me ven ahí como un ogro o algo por el estilo y es que no podéis ver los vídeos vosotros ni nada últimamente vídeo que subo, vídeo que me cortan y no sé, yo ya no sé qué más hacer porque realmente mi contenido es un contenido realmente súper sencillo, súper blanco y no... no sé, no he dicho una palabrota en mi vida no sé, que bueno, que da igual, por eso os digo, si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones del vídeo, súper importante, porque si no, últimamente es que no llegan los vídeos, ¿vale? entonces, lo que voy a hacer, pues nada, hoy os voy a enseñar el álbum de la Champions el álbum de la Champions, no lo voy a enseñar, bueno, sí, os enseño el álbum y vamos a colocar cartas que me han ido llegando de algunos intercambios, ¿vale? este álbum todavía no lo tengo muy avanzado porque estoy... realmente me he centrado más en las colecciones que no se pueden conseguir en Alemania, o sea, en España, perdón y ahora cuando lleguemos a España le empezaremos a dar más caña viene Adrenaline ahora en enero, luego viene Adrenaline y el álbum de stickers del Mundial yo es que, de verdad, este año estoy impaciente, ¿no? lo siguiente así que, si quieres ver todo eso, pues ya, como te he dicho, suscríbete nos vamos a la mesa, vamos a ver este álbum, vamos a colocar los cromos vamos a analizar un poco la colección, que creo que todavía no lo he hecho mucho y ya está, vamos a ello vale, como veis estamos por aquí, por la mesa ya y, bueno, pues portada conocida por todos no me voy a centrar mucho más y, bueno, pues como veis, ya os digo no me estoy centrando mucho de momento en esta colección ya sabéis que yo colección que hago colección que intento... bueno, no intento acabo, la acabo sí o sí antes o después, eso ya no lo puedo asegurar pero, bueno, estoy en ello, ¿vale? vamos a ver, tenemos la carta número 6 que es de Sergio Ramos y vamos a colocarla bueno, esta colección, como siempre, pues está bien pero ahora detallaremos algunas cosas que me parecen lamentables de esta colección o sea... bueno, una cosa en particular cuando lleguemos os lo comento bueno, Cristiano y Sergio Ramos, ¿vale? del Barça sí que me faltan bastante pocos aquí veis no sé la verdad los que me faltan Piqué, quizá Piqué, como he dicho y, bueno, alguno más del Atleti tenemos a Filipe Luis que es el número 40, ¿vale? que va aquí al lado del Godín ahí está y os comento, ¿vale? antes de pasar por... del Atleti quiero hacer un preguntas y respuestas a final de año así que si tenéis alguna pregunta que os interese saber sobre mí y demás ponérmelo en los comentarios en este vídeo lo iré preguntando en más vídeos así que si no se os ocurre nada en este vídeo pues me lo podéis poner en siguientes vídeos en Instagram también me podéis poner alguna si queréis también me podéis preguntar por Twitter, ¿vale? que mi Twitter y mi Instagram son CromoFC los dos así que me podéis buscar por ese nombre y ya está seguimos tenemos aquí al Bayern ¿vale? del Bayern tenemos el 57 que es Rudy vale Rudy creo que va aquí si mal no me equivoco ahí está y del Bayern de momento no tenemos ninguno más bueno esto nos sirve un poco para ver cómo va mi colección que muchos me lo pedís o sea el tema de las colecciones sí siempre colocando sé que os gusta bastante y yo lo hago sí que estuve un tiempo sin hacerlo porque pues bueno como lo empezó a hacer todo el mundo pues la verdad que se me quitaron un poco las ganas de hacerlo pero bueno como yo que sé como a mí me gusta y lo empecé a hacer pues dije seguimos haciendo lo de colocando Cromos así que ahí está por aquí lo tenéis del del Porusia no tenemos ninguno del Chelsea tampoco del Tottenham tampoco que solo nos faltan tres mucho ojo a eso del Manchester United tampoco y del City sí tenemos al Héroe Sané el City que se está saliendo no sé si creéis que ganará la Champions no sé yo este año le auguro lo dejo lo dejo aquí en este vídeo vale mi predicción que bueno que por cierto si queréis que haga una predicción de cómo creo que quedará el Mundial cruces grupos y todo eso me gustaría que me lo pusieses si llegamos a más de 150 likes supongo o que querréis que haga ese vídeo vale así que bueno en el que voy a hacer mi predicción sobre el Mundial y yo creo que le auguro un buen futuro este año Inglaterra no sé por qué me da continuamos de estos equipos no tenemos nada del Porto en este caso sí tenemos el escudo ahí está vale bien y también pues eso si pasamos los 150 likes también podría hacer una bueno no no me da tiempo iba a decir una predicción de los cruces de la pero puedo según los cruces que salgan puedo hacer una predicción de los equipos que van a pasar así que si queréis que haga una predicción de los cruces de la Champions pues también porque esto lo estoy grabando antes de que se hayan definido los grupos que vosotros ya sabéis quienes incluso sabréis los cruces pero yo no si queréis que lo haga pues eso ponérmelo por ahí vale aquí llega el punto que os digo de la colección que me parece lamentable el Copenhague un equipo que no ha clasificado o que no ha jugado la Champions está en la colección de la Champions ¿cómo puede ser eso? o sea es que es es que es increíble que esto no sé no sé no me lo explico la verdad aparte de que es una colección incompleta porque no vienen todos los equipos ni mucho menos no me explico que que esté en este tipo de no sé de equipos y por ejemplo no esté el Sevilla que el año pasado sí que estaba y bueno no sé no lo entiendo creo que este es el último año de tops con la Champions y veremos a ver qué pasa en adelante tenemos el 348 por aquí vale que va aquí un defensive dinamo y nos quedan dos cartitas a ver una es el escudo de la Roma como veis la Juve la llevo bastante bastante adelantada el escudo de la Roma y nos falta una 100 club la verdad que este año la 100 club yo esperaba que me fuesen más complicadas de conseguir como ya os he dicho la 100 club fuesen un pelín más complicadas de conseguir bueno estas son las manos de match pero no el año pasado sí que me costó bastante más y no sé de las cartas 100 club me faltan ya solo dos porque tenemos aquí la de Neymar que es la 429 y me faltan dos que no no recuerdo ahora mismo cuáles son que son estas dos y ya estaría luego por aquí tenemos Iker Casilla Daniel Marcelo y demás Sergio Ramos luego vendrían los Hat Trick Hero hasta aquí y la copa y ya acabamos y por aquí tengo ediciones de oro limitadas vale que quiero conseguir todas las ediciones limitadas de esta colección tenemos estas de oro las del pro tenemos un casilla repetido y un de Leali vale esta colección bueno estoy cambiando a día de hoy en las de sticker esta colección no la tengo en las de sticker pero la tengo en cromo rep que pronto os daré mi usuario para cambiar vale así que nada hasta aquí esto es lo que tengo luego tengo por aquí el Madrid que lo estoy haciendo otra vez vale lo hago lo hago repetido porque me gusta tenerlo algunos este es del año pasado que la pedí por Ebay y ya la veréis que este álbum me faltan dos solo una 100 club y el UCL trío vale que me están costando conseguirlos una barbaridad y ya está pues esto es lo que llevo así va esta colección y esto es todo bueno chicos si os ha gustado este vídeo pues como ya siempre os digo dejar un like para bueno para hacer ese retillo que he dicho de deciros mi predicción del mundial y todo todo el rollo si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita por favor porque ya os he comentado el problema que estoy teniendo últimamente con los vídeos nada muchísimas gracias por ver el vídeo ahora de momento pues estamos así un poco enseñando cómo van las colecciones cómo acabamos las colecciones y dentro de poco viene viene lo gordo así que estamos ahí preparándonos para pegar el pistoletazo de salida y lo he dicho muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente que será el lunes un saludo y adiós